Muy buena tarde, amigos de Batero TV. Con la nueva ley que propuso la senadora del PRM, que quiere castigar solamente a la población y a los periodistas que opinen a través de redes sociales. Jamás quiere castigar a los dueños de medios. Es una tocada más a la libertad de presión, la cual está consagrada en la Constitución de la República y que tiene la norma cómo se castiga cuando tú ofendes la moral de una persona. Tiene los medios cómo poder resalcir esa situación. Y si han visto casos que han tenido que pagar en justicia por cualquier cosa que han dicho que no han podido probar. Pero esta es una forma más de querer callar a la población. Le pongo el caso de nosotros que hacemos nuestro video con nuestra propia voz y hay gente que se dedica a reportarlo como suyo para hacernos problemas en la plataforma y tener que quitar el video. Si hay de un funcionario que se habla, ellos tienen equipo que reportan los videos como suyo y las plataformas te hacen problemas. Esa es una forma de querer borrar el pasado cuando sabe que ya la población conoce a cada quien y por más altimaña que quieran, eso estará registrado en la historia. Todo el que se ha hecho rico a cuesta del Estado todo el que ha cogido algo del Estado la gente lo sabe porque en la República Dominicana no conocemos todo y con esta actitud lo que quieren silenciar para que la gente no vean cuando diputados tienen problemas de violencia doméstica y de violencia intrafamiliar. Que no vean los funcionarios que tienen su segunda base, que no vean cuando malgatan en los restaurantes todo. Si se aprueba esa ley, tendría que pedirsele permiso para poder publicar una imagen cuando el funcionario es público. Esta es una forma más de querer callar a la gente. Nosotros no nos vamos a callar. Primero, porque transmitimos desde la ciudad de Nueva York. Segundo, porque vamos a ejercer el derecho a la libre depresión. Y tercero, porque no estamos de acuerdo que se imponga un pensamiento único. Se debe dejar a la gente que prese lo que hacen sus síndicos, lo que hacen los regidores, lo que hacen los diputados, lo que hacen los senadores, lo que hacen los funcionarios y lo que hace el presidente. Siempre y cuando no se dañe la moral de la persona, nosotros estamos de acuerdo que no se limite a la gente a tener silencio. Que se deje que la gente prese lo que siente siempre y cuando no ofenda a un tercero. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir construyendo una sociedad más moderna. Nosotros vamos a seguir defendiendo el derecho a las libertades sociales y a los derechos humanos. No nos van a callar con eso de la ley. Estamos dispuestos a correr el riesgo que sea cuestión de defender los derechos ciudadanos. Si luchamos contra el pasado gobierno que hacían cosas peores, vamos a seguir luchando para que la gente tenga una tribuna donde defender la democracia, donde hacer valer los derechos ciudadanos. Así que no pierdan tiempo que si siguen reportando los videos o lo que sea, nosotros vamos a comenzar de nuevo tal como lo hemos hecho en otras ocasiones porque tenemos el derecho de defender a la gente y nadie nos va a quitar la oportunidad. Eso fue un presagio de lo que le iba a pasar al dictador que poco tiempo terminó con su mandato fuerte y así el pueblo dominicano consiguió su libertad. Una libertad que ha costado mucho y que sigue costando porque hay hay gente que todavía tienen la mente Trujillita que piensan que el pueblo va a seguir en esa dictadura. La libertad es algo muy grande y se debe seguir luchando para tenerla. Que no vuelva el Trujillato jamás. Espere muy pronto por aquí por Batero TV un análisis detallado sobre la función del Congreso. Tenemos un Congreso conservador. ¿Cuántas leyes hay en el Congreso archivadas? ¿Se pueden seguir sometiendo leyes? ¿O por qué no se hace un receso hasta que no se aprueben toda la ley pendiente? ¿Cuáles beneficios tienen los congresistas? ¿Por qué los congresistas no hacen su función de vigilar las cosas públicas? ¿Qué se trae con el proceso de interpelación? Toda la pregunta que un ciudadano puede hacer la encontrará aquí en Batero TV un análisis completo del Congreso llegará el día que solamente vamos a tener un congresista por cada provincia? ¿Por qué tiene que ser tan caro el Congreso de la República Dominicana? ¿Qué se puede hacer para reducir los gastos del Congreso? ¿Quién vigila el Congreso? ¿Funciona la Comisión de Ética del Congreso? ¿Que vemos diputados y senadores envueltos en problemas y no hay un régimen de consecuencias? queremos analizar todo esto con usted a través de Batero TV si usted tiene una sugerencia envíemela a batero tv arroba gmail punto com para que sirva de base a nuestro análisis ¿Cómo evalúa usted el diputado el senador de su provincia? ¿Qué trabajo está haciendo en favor de la comunidad? Todas las problemáticas serán detalladas aquí en Batero TV la alternativa en la web eso fue un presagio de lo que le iba a pasar al dictador que poco tiempo terminó con su mandato fuerte y así el pueblo dominicano consiguió su libertad una libertad que ha costado mucho y que sigue costando porque hay hay gente que todavía tienen la mente Trujillita que piensan que el pueblo va a seguir en esa dictadura la libertad es algo muy grande y se debe seguir luchando para tenerla que no vuelva el Trujillato jamás que no se debe que no se debe que no se debe que no sea sea Gracias.